La primera vuelta electoral en Colombia arrojó un claro resultado. Los colombianos quieren cortar con el uribismo. El vencedor de esta primera vuelta fue Gustavo Petro. Estamos con Malca Orozco, parte de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez en el país. Buenas, Malca. Buenas, muchas gracias por la invitación, Nahuel. Bueno, pese a todas las amenazas, fue un domingo bastante pacífico en Colombia. El paro armado lanzado por los paramilitares no afectó a las elecciones, más allá de que nos vas a contar de qué manera pudo haberlos afectado. Y queda un franco perdedor que es Uribe y un ganador todavía dudoso, porque le va a costar al pacto histórico lograr el 50% para llegar a la presidencia. ¿Qué evaluación haces vos de esta primera vuelta electoral? Bueno, es un balance positivo desde todos los puntos de vista. Ganamos, venimos ganando y vienen aumentando los votos por el pacto histórico y por la propuesta de cambio que propone el pacto histórico, que es una propuesta que va a ser tranquila, que va a ser un cambio tranquilo, pausado y con propuestas claras. En cambio, valga la redundancia, el cambio que propone el otro candidato, que también representa para los colombianos otra opción distinta al continuismo del oficialismo, que es Álvaro Uribe Vélez. Es una opción que realmente es bastante incierta e improvisada. De hecho, pues las banderas que ha alzado este candidato han sido las banderas anticorrupción. Sin embargo, sabemos que en este momento está esperando juicio para ser procesado precisamente por un caso de corrupción mientras estuvo como alcalde en Bucaramanga. Entonces, pues fácil levantar las banderas anticorrupción, pero llevar procesos anticorrupción es otra cosa y exponerse a desmantelar esos procesos de corrupción que han habido dentro del Estado es otra cosa. Y Gustavo Petro lo ha hecho y lo ha hecho durante todo su mandato como senador de la República. Recordemos que fue Gustavo Petro el primero en denunciar los casos de parapolítica y en desmantelar y hacer ver cuáles son los nexos que están hoy y que hoy sabemos que son más presentes que nunca entre narcotráfico y paramilitarismo y Estado. Así que, nada, creo que tenemos un panorama no fácil, no podemos confiarnos, pero bastante optimista considerando que entre los votos de lo que sería el cuarto candidato, que en este caso sería Fajardo, es una opción más de centro y que los seguidores de Fajardo también se inclinarían mucho más por una opción de cambio segura, transparente, que defiende la vida, que defiende el medio ambiente y que está mucho más próximo a Gustavo Petro junto con también el voto en blanco, por ejemplo, y el otro candidato, Luis Pérez. Entonces, entre esos votos ya podemos conseguir un millón y medio de votos, que es lo que necesitaría Gustavo Petro para llegar a la presidencia. Fico Gutiérrez dijo que inclinaba el voto de sus votantes, o sea, los votantes del uribismo, hacia Hernández. Esto de alguna forma pesa, es matemático, se pueden pasar su 20% a Hernández, incluso no son un balde de plomo para Hernández. Pues esa es la estrategia que ha usado siempre la derecha, o digamos, o que se ha utilizado mediáticamente para restarle, mediáticamente hablo de los grandes medios de comunicación, para mostrar un panorama de desventaja estadística de los candidatos progresistas. Entonces, regularmente, y eso lo vemos en todos los países, hay dos candidatos fuertes y claramente opuestos, con dos proyectos y visiones políticas y propuestas políticas distintas. Y siempre hay un tercer candidato, regularmente alineado a la derecha, que es el que colocan ahí como para definir esa estadística y esa aritmética plana que proponen, pero en política no se comporta de esta manera. No es que todos los votos de Fico Gutiérrez van a ir a Rodolfo. Y de hecho, pues las personas que votaron por Rodolfo, creemos que votaron por él justamente porque no querían esa opción y tampoco encontrarse como en esa dicotomía de o es Fico o es Petro, que ha sido muy fuerte en Colombia. Y de hecho, pues es un voto muy poco informado. El día siguiente de las elecciones, muchas de las personas que votaron por Rodolfo, te lo digo porque, digamos, siendo la coordinadora de la campaña electoral aquí, estuve a cargo del equipo de testigos y jurados electorales en Argentina. Y bueno, tenemos un grupo donde compartimos, ¿no? Y dos chicos, así en un rango de dos horas, dos chicos distintos, de regiones distintas, nos compartieron que sus tías o familiares, después de ver un video en donde develaba pues la personalidad y el carácter, digamos, tan explosivo, retardatario, machista, misógino y de hecho corrupto de este señor. Y cambiaron el voto, siendo que en la primera vuelta votaron por él. Al darse cuenta quién era, dijeron, no voy a votar por él o voy a votar por Gustavo Petro, incluso. Entonces, es como realmente tenemos altas posibilidades de ganar. No queremos caer en, digamos, ni en triunfalismos ni en exacerbar una confianza porque eso también puede afectar al voto en Colombia y es sentirnos confiados y que la gente efectivamente no salga a ejercer su derecho al voto. Hagamos un mapa de la elección. Veíamos que el centro del país votó por Hernández y las costas, tanto pacíficas como atlánticas, votaron y el sur del país votaron por Petro por la forma del pacto histórico. ¿Cómo es esa lectura? ¿Qué diferencias hay en estas regiones? Bueno, efectivamente, el mapa, ese mapa electoral muestra cuáles son las regiones que han sido más afectadas por el conflicto armado y uno de los puntos fuertes de Gustavo Petro es apostar por la implementación de la totalidad de los acuerdos de paz. Y no lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido todo lo contrario. Y ahí, en esos lugares en donde el conflicto ha hecho y ha tenido mayores impactos sobre la población civil colombiana, es donde se está mostrando un mayor respaldo a la propuesta de Gustavo Petro, que está muy relacionada a la defensa de los acuerdos de paz y que tiene como bastión la paz para poder llegar a atacar los otros problemas que tenemos que son mucho más, digamos, graves como la falta de salud, la incapacidad de las personas de poder llevar la comida a sus hogares, de educación y de tener sencillamente un proyecto de vida que puedan llevar adelante porque no es posible, tanto por el conflicto como por la situación económica que hoy nos ofrece este gobierno y que se ha agravado. Recordemos que de América Latina, Colombia es el país que tiene en este momento la mayor inflación, no es Argentina. Y esto es una cuestión que nos está diciendo, no es Venezuela, es Colombia. Y Colombia representa justamente el establecimiento en toda América Latina. Colombia es la entrada de las políticas neoliberales estadounidenses y de tratados de libre comercio que han devastado nuestra economía. Así que Gustavo Petro incluso se ha planteado renegociar estos tratados de libre comercio para tener unas mejores condiciones para los productores colombianos, que por estadísticas está más que demostrado que los TLC no los ha beneficiado y por el contrario ha hecho que muchas de las pequeñas empresas en Colombia cierren quedando dependientes a una economía exterior cada vez más dolarizada y que hoy hace que muchos de los hogares en Colombia hayan eliminado una comida en su día porque no les alcanza el presupuesto, ni siquiera para la canasta básica familiar. Volviendo al mapa que nos referíamos antes, de esta región caliente surge una de las... Va, la compañera de Gustavo Petro, Francia Márquez, es del Cauca, una de las regiones más conflictivas en Colombia. ¿Puedes contarnos algo de Francia, de esta dirigente, emergente, afroamericana? Sí. Bueno, Francia Márquez es una candidata que le ha puesto mucho corazón y que ha acercado, digamos, al colombiano medio esa sensación de que las personas que están en la política y que la política es una cuestión que nos atraviesa en la vida cotidiana a todos y todas. Y lo ha dicho Francia, pues, en muchas intervenciones, ¿no? Yo no quería hacer política, yo no llegué a la política. La política llegó a mí y llegó de la peor manera porque se metió en mi cotidianidad, en mi vida y en mi comunidad y, bueno, como que de las peores formas, ¿no? De las formas más violentas. Y eso hizo que yo ingresara a la política porque... por mi necesidad de transformar como esta realidad. Francia Márquez es una mujer, como tú lo dices, afrodescendiente del Pacífico colombiano que ha trabajado en minas, en minería artesanal, que no tiene un mayor impacto ambiental, que también, pues, justamente recibió un premio internacional, el premio Goldman de Medio Ambiente que se considera el premio Nobel de Medio Ambiente en el mundo por defender al río de su comunidad, el cual pretendían desviar justamente para hacer mega minería en su comunidad. Y ella, pues, logró movilizar a toda la comunidad hasta Bogotá, hizo un plantón ahí por muchísimos días y evitó, pues, que se hiciera la desviación, hizo que se sacaran las retroexcavadoras que ya venían trabajando, no solamente de su comunidad, sino de muchísimas regiones, de muchísimos municipios del Pacífico colombiano. Así que, bueno, enfrentó a un Goliat y ganó. Y lo viene haciendo durante todo este tiempo. Francia Márquez es una mujer que fue madre soltera y madre adolescente, ¿no? A los 16 años tuvo a su primer hijo. Y, bueno, fue una mujer que, como la medida de las mujeres en Colombia y en el mundo, al menos en América Latina, pues, son madres solteras y han tenido que salir adelante a como de lugar para darle una... y para garantizarle una vida digna a sus hijos e hijas. Y, pues, así fue como también trabajó en hogares, en temas de cuidado y limpieza. Y mientras hacía eso, se pagaba una universidad privada para poder estudiar derecho, para poder seguir defendiendo los derechos de su comunidad. Y así es como se hace abogada, limpiándole los calzones sucios a los ricos en Cali. Y hoy, pues, está a punto de ser nuestra vicepresidenta, que es hermoso. Supongo que el voto femenino y juvenil es una de las fortalezas del pacto histórico. Sí, es a lo que queríamos apuntar. Sin embargo, pues, con todo el desenamoramiento y el descreimiento que tiene la sociedad colombiana frente a la institucionalidad y a la democracia, muchos jóvenes no se han movilizado, a pesar de que durante el estallido social lo hicieron con mucha contundencia y mucha fuerza, pero definitivamente no creen en las instituciones, no creen en los políticos. y de hecho fueron de los sectores que más abstención tuvo en Colombia, fue el voto joven. Y a ese voto joven es al que hoy nosotros también le hablamos. Siempre le hemos hablado a los jóvenes. Muchas de las propuestas de Gustavo Petro están dirigidas a los jóvenes para ofrecer, pues, por ejemplo, educación, acceso a la educación, para pensar un proyecto de vida dentro del país sin tener que salir del país a buscar en dónde estudiar, para tener una posibilidad de movilidad social, sino que tengan esa posibilidad en su país y también en cultura, en deporte. Gustavo Petro tiene un programa muy claro frente a este tipo de cosas y todos esos programas son dirigidos principalmente a los jóvenes. Y, bueno, los jóvenes están ahí, o sea, estamos recordándoles también que, sobre todo el joven muy adolescente, estamos recordándoles cuál es el programa de Gustavo Petro que es para ellos, que tal vez no les llegó y que, bueno, hoy más que nunca los necesitamos para que el futuro y el presente de todos y todas, muy probablemente esté en sus manos y va a depender de ellos también, pues, como vivamos en el futuro. Tras 200 años de gobierno de unas pocas familias de Colombia, se abre una posibilidad de un gobierno popular en serio. ¿Ese está el fin del uribismo? ¿Estamos en las puertas de ello o va a dar batalla? O sea, ¿cómo se ve un posible gobierno del pacto histórico con los paramilitares, por un lado, con el poder económico que se ampara un poco también en el paramilitarismo? La sociedad colombiana se pronunció contundentemente en las urnas al elegir mayoritariamente un cambio, o sea, cerca del 70% de la población le dijo no al uribismo en las urnas. Más allá de eso, el movimiento uribista, digamos, o el uribismo de base no va a desaparecer porque es el que maneja, pues, lo sabemos, ¿no? El narcoparamilitarismo en Colombia y esto mueve muchísimo dinero y hay muchísima gente comprada y hay muchísima gente untada y muchísima gente que tiene mucho miedo de que llegue Gustavo Petro justamente porque cree que, bueno, no sé, que Gustavo Petro va a ser un dictador, que va a meter en la cárcel a todo el mundo, pero Gustavo Petro ha sido también muy claro pues con este tipo de propuestas y él va a gobernar y lo ha dicho que va a gobernar para toda Colombia, incluso para esas personas que también reconoce víctimas del conflicto en Colombia. No va a ser fácil, no se va a acabar de la noche a la mañana, necesitamos una transformación cultural profunda porque el narcotráfico, recordemos que lleva muchísimos años en Colombia y esto ha calado profundamente en la cultura colombiana, que de hecho nosotros decimos cultura traqueta. Entonces, ¿por qué traqueta? Sabes que no conozco el término, de dónde viene, pero sí, el traqueto es el narco, ¿viste? Eso es. Entonces, a todo lo que es medio narco y que representa como que todo este poder del dinero y de con el dinero todo lo puedo y ese autoritarismo y la imposición pues del arma, ¿sí? de las armas, de la violencia, porque tengo el dinero y el dinero fácil también, es difícil, ¿no? Es difícil de transitarlo. Entonces, pues, y pues además de que tienen las estructuras armadas paramilitares en alianza con el Estado y tememos, de hecho, lo vimos hace tres semanas cuando se hizo el pararmado en Colombia, que hubo una fuerte arremetida del paramilitarismo en sectores de la costa pacífica y la costa atlántica, en donde curiosamente también en estas elecciones hubo un fuerte abstencionismo en comparación con otras veces y también ahí ganamos, como lo dijimos ahora. Entonces, es muy probable que parte de esa población en las regiones rurales más apartadas no hayan salido a votar por miedo a las represalias que pusiera a tener. Recordemos que el pararmado es una orden de quédense todos en sus casas porque el que sale se va a enfrentar con las armas. Claro, y es una muestra de fuerza del paramilitarismo y también una señal por parte de las fuerzas militares de lo que puede llegar a pasar en caso de que Gustavo Petro gane, ¿no? Y lo han anunciado en, digamos, con anterioridad. o, bueno, se ha sabido de conversaciones en donde hablan de un golpe de Estado en seco que fue exactamente lo que hicieron ante una arremetida paramilitar, no hacer absolutamente nada y quedarse quietos cuando vimos que durante el estallido social la fuerza pública respondió con absoluta contundencia ante los manifestantes desarmados que estaban pues amparados en su derecho legítimo a la manifestación social. Entonces, tememos pues que pueda haber un momento de recrudecimiento de la violencia y es muy importante que la comunidad internacional haga presente, se haga presente en ese momento, ¿no? Porque sí, ya han habido amenazas, amenazas contundentes contra la vida de Gustavo Petro, contra la vida de Francia Márquez, durante el paro armado se atacó a los que estaban llevando adelante la campaña y por eso, y sabemos que muchas personas no salieron líderes, no salieron el día y dejaron de hacer campaña durante las últimas tres semanas que son cruciales justamente por temor, por temor. Cerremos esta nota con una pregunta con dos. ¿Cómo fue la elección en Argentina de los colombianos y qué implican se tendrá para la región un gobierno del pacto histórico, ¿no? Va a haber cambios supongo fuertes, Colombia es un, antes decías, una cabeza de playa del gobierno de Estados Unidos, ¿la llegada de Petro puede cambiar los destinos de la región de alguna forma o la política de Colombia hacia la región? Bueno, empiezo con la primera parte, fue muy positiva, o sea, Argentina siempre ha tenido, la colombianidad que vive en Argentina siempre ha tenido un voto más progresista, más inclinado, pues, a la izquierda o al centro y esta vez no fue la excepción, del 50% de las personas que participaron teníamos un padrón electoral de 15.000 personas que puede ser aproximadamente el 10% de la población colombiana que vive en Argentina que estaba empadronado para poder votar, de esos 15.000 votaron 8.000 8.000 personas y el 64% de ellos votaron por la opción de cambio, votaron por Gustavo Petro, entonces aquí digamos que fue una votación pues muy optimista, sin embargo, pues hay otros 8.000, 7.000 votos que están ahí y es a donde esperamos poder llegar para que se sumen a esta propuesta y podamos llegar y conquistar por fin, por primera vez en la historia de Colombia la presidencia con un gobierno popular. ahora con respecto a la segunda pregunta pues Colombia es el bastión del neoliberalismo estadounidense y es centro y sede de Estados Unidos en América Latina. Recordemos que en Colombia tenemos alrededor de nueve bases militares estadounidenses en territorio colombiano y que pues nosotros tenemos además una la posición geoestratégica de Colombia geopolítica es clarísima porque somos el país de entrada y de comunicación tanto para el norte entre norte y sur y con el océano atlántico y con el océano pacífico. Entonces es claro y tenemos al lado a Venezuela que es una también un foco importante de ataque justamente de este establecimiento neoliberal estadounidense y pues Gustavo Petro en ese sentido ha planteado es el único candidato que ha planteado la reapertura de las fronteras y la negociación y el reconocimiento del gobierno y de la soberanía del pueblo venezolano y del gobierno venezolano y es el que ha hablado de restablecer las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela que son vitales o sea muchísima es la frontera más activa entre Colombia de Colombia es con Venezuela y hay muchísimos colombianos por ejemplo que hoy no han podido votar en Venezuela porque las relaciones consulares están completamente anuladas el 95% de los colombianos que están en Venezuela no pudo ejercer su derecho al voto porque no existen puestos de votación ahí y las personas que quisieron votar tuvieron que trasladarse hasta la frontera con todo el riesgo que eso representa para poder ejercer su derecho al voto dando como resultado un abstencionismo del 95% entonces claramente si cambia Colombia va a cambiar nuestra América bueno gracias Marca esperamos que el 19 de junio la segunda vuelta electoral no sea del 3 al 19 recordemos ahí sí recordemos a todos los colombianos que viven en Argentina que las elecciones en el exterior se dan desde el 13 al 19 de junio y que se pueden azorcar pues al consulado colombiano en Buenos Aires y el día domingo pues hay dos puntos adicionales de votación que son en Mendoza y Córdoba quienes hayan inscrito sus cédulas ahí por favor no dejen de ir a votar esta vez pues faltó cerca del 50% de las personas en esos dos puntos de votación así que acérquense a ejercer su derecho al voto que hoy estamos más cerca que nunca del cambio gracias gracias a ustedes gracias a ustedes